Hola, en este tutorial te mostraré cómo usar la nueva inteligencia artificial de CapCut que te permitirá crear imágenes, videos y avatars, pero de forma gratuita. La herramienta se llama Dreammina AI, que es de la empresa de CapCut. Iniciaré el tutorial con la creación de imágenes. Con esta herramienta podrás crear imágenes a partir de un texto, a partir de otra imagen, también podrás cambiar una imagen a cualquier otro estilo y también tiene algo muy moderno de editar las imágenes con inteligencia artificial. Para que puedas empezar a usar la herramienta, lo que debes hacer es ingresar con una cuenta de Google u otra. Para esto presionas en iniciar sesión. Te mostrará la siguiente ventana, activas esta opción y luego iniciar sesión. Seguidamente debes elegir la cuenta con la cual vas a ingresar. Ingresaré con una cuenta de Google. Después de ingresar, completa todos los datos que te solicita y cierra todas las ventanas hasta que tenga este aspecto. Ahora sí, antes de iniciar con las imágenes, vamos a conocer un poco la herramienta. En esta opción de inicio, en esta parte podrás observar todas las imágenes que han sido creadas por otros usuarios. Estas imágenes son las que tienen más me gustas y te las muestro porque también puedes utilizar su prompt copiando en esta opción. En este momento estoy copiando el prompt. A la vez puedes ver los datos como el modelo que lo ha creado y sus dimensiones. También tienes la opción de seguir a este usuario. A la vez tienes la otra opción de videos cortos de IA. En esta parte vas a ver algunos videos cortos que fueron generados por la propia inteligencia artificial. Ahora sí, empezamos con las imágenes. Para ello, te vas a ir a esta opción de generador de imágenes. Presionas y se mostrará la herramienta. Iniciaré con la creación de la imagen a partir de un texto. Para ello, en esta parte debes escribir el prompt. Una vez ingresado el prompt, seguidamente debes seleccionar el tipo de imagen o el modelo de imagen que vas a utilizar. Presionando en esta opción, podrás ver todos los modelos de inteligencia artificial para poder crear las imágenes. Por defecto, utilizaré la que es mejor, la imagen 3.0. Y luego, también tienes la opción de seleccionar la resolución. Está seleccionado estándar 1K, pero también puedes seleccionar una de alta de 2K. Lo dejaré en estándar 1. Seguidamente, puedes cambiar las dimensiones. Una vez que hayas determinado todos los parámetros necesarios, presionas en el botón generar. Y en esta parte inició la creación. Después de unos 5 segundos de espera, observamos los resultados. Presiono sobre él y, como visualizas, esta es la imagen que se ha generado. Ahora te muestro otras imágenes que acabo de crear. Esta de aquí. Esta otra. Y esta otra imagen. ¿Qué te parece esta última imagen? ¿Sorprendente? Continuamos con la creación de una nueva imagen, pero a partir de otra. Debes presionar en referencia y cargar la imagen referente. Una vez cargada la imagen, te mostrará algo similar. Esta es la imagen que tengo como referencia. Pero en esta parte te da la opción para poner énfasis en algunas partes específicas de la imagen. Por ejemplo, si seleccionas la opción rostro humano, en esta parte solo mantendrías el rostro del personaje. Y cuando vas a crear una nueva imagen, se crearía con ese rostro. Como también puedes seleccionar todo el personaje en sí. Si seleccionas esta opción, vas a mantener al personaje y lo puedes llevar a cualquier otra imagen. Y así sucesivamente tienes diferentes opciones. Como por ejemplo, pose. Mantienes la pose, en este caso la pose y postura en la que se encuentra. Y cuando generas una nueva imagen, mantendrá la misma postura. Para poder seleccionar cualquiera de estas opciones, solo debes presionar sobre él. Y la herramienta empezará a reconocer según lo que hayas seleccionado. En este caso voy a seleccionar el personaje y luego presionas en guardar. Y luego puedes agregar un texto para determinar con mayor precisión como quieres que se muestre la imagen. Habiendo realizado todos esos cambios, luego presionas en el botón generar. Te muestro lo obtenido. Esta es la primera imagen. Esta es otra imagen. Y esta es la otra imagen. ¿Qué te pareció? Con este método incluso puedes hacer deep face a las imágenes. Ahora te muestro cómo cambiar la imagen, pero a un estilo distinto. Por ejemplo, esta imagen. Vamos a ponerlo en un estilo 3D Pixar. Para ello, ya tengo subido la imagen. En esta parte debes añadir el siguiente prompt. Convertirlo en estilo de imagen 3D Pixar. Una vez hecho esto, presionas el botón generar. Observa los resultados obtenidos. Esta es la imagen original. Y este es el estilo 3D Pixar. También le convertí en una imagen, pero con estilo Studio Ghibli. Y este es otro bloque de imágenes que tiene el estilo anime japonés. ¿Qué te parece hasta ahora la nueva herramienta? Como puedes observar, puedes crear varios tipos de imágenes y lo puedes hacer completamente gratis. Por lo menos hasta este momento que hago la grabación. Recuerda que las IAs de un momento a otro pueden realizar el cambio y volverse de paga. Es por ello que debes probarlo inmediatamente, lo más antes posible. Continúo con la siguiente parte, la edición de imágenes. Para ello, solo debes ubicarte en la imagen. Si lo tienes creado, presionas en estos tres puntos y luego editar en el lienzo. Pero si no tienes una imagen creada y quieres editar una imagen nueva que lo has creado con otra IA, entonces regresas a la pantalla de inicio y luego te vas a la opción editor de lienzos. Presionas sobre él y se muestra esta ventana. En esta parte debes cargar esa imagen. Voy a presionar en este botón y una vez que seleccionaste, en este momento está subiendo la imagen. Ahora para realizar las modificaciones debes tener seleccionado y en esta parte te aparecen las opciones. Por ejemplo, eliminaré esta ventana. Para esto presiono en eliminar. Seguidamente debes seleccionar la parte que deseas eliminar. Debes hacerlo minuciosamente. Seleccionado. Presiono en eliminar. Esperas a que termine el proceso. Y listo. Así de rápido puedes eliminar cualquier parte de la imagen. Pero no te olvides de presionar en hecho. Así aseguras que se realice el cambio. Realizaré otro cambio como ampliar la imagen. Presionas en este botón de ampliar. Y en toda esta parte vacía se añadirá una nueva imagen. Pero manteniendo el mismo aspecto de la imagen principal. Presiono en ampliar. Y listo. Como observas se añadió imagen a la parte vacía. Pero manteniendo el mismo aspecto de la imagen principal. No te olvides de presionar en hecho. Continuamos con la generación de videos. Para ello debes ubicarte en esta parte. Y presionar en este botón. Pero si te aparece un mensaje similar a este. Que quiere decir que no está accesible en tu región o en tu país. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Debes acceder a la herramienta utilizando un VPN. Por ejemplo yo tengo instalado la opción de ProtonVPN. Y luego me voy a conectar desde otro lugar. En este caso mi conexión es desde Japón. Una vez que tienes conectado. Lo que debes hacer es presionar en actualizar. Y magia. Como puedes observar se activó este botón. Ahora sí presionando sobre él. Observarás que se activa o puedo ingresar a la herramienta. Y está activado la opción generar video. Pero antes de continuar con la explicación de la herramienta. Posiblemente vas a tener algunas preguntas sobre el uso del VPN. Para este ejemplo estoy utilizando la herramienta de ProtonVPN. Pero tú puedes utilizar otro VPN. Está UrbanVPN entre otras más. E incluso el mismo navegador de Google. Puedes instalar o descargar un VPN. Y la verdad solo hice la prueba con este VPN. Y los servidores fueron de Estados Unidos y Japón. Y si te funciona con otro VPN. Por favor házmelo saber en los comentarios. Ahora sí vamos a continuar. Para generar el video puedes hacerlo de dos formas. Mediante una imagen. Como también a partir de un texto. Escribes el texto o el prompt. Y luego empiezas a generar. Empezaré mediante la indicación de texto. Después de escribir el prompt. En la parte de abajo puedes observar la opción de modelo. Presionando en esta opción vas a encontrar dos modelos distintos. Laboratorio V1 y Video S2 Pro. He probado con Video S2 Pro. Y he tenido algunos inconvenientes. Es por eso que lo voy a dejar con Laboratorio 1. Seguidamente vas a encontrar más opciones. Control de la cámara. Presionando en esta opción. Podrás dar movimientos a la cámara. Tanto como acercar, alejar, rotar para un lado y para el otro. Como también puedes dejarlo en aleatorio. Lo dejaré en aleatorio y hecho. Y también tienes la opción de velocidad de movimientos. Tanto lenta, normal o rápida. Lo dejaré en rápida. Luego puedes cambiar el tamaño del video. Presionando en esta opción. Puedes seleccionar cualquiera de estos tamaños. Y por último. Completado todos los datos. Presionaste en el botón generar. En la parte de abajo vamos a observar la creación. Bueno, me ha mostrado un mensaje indicándome lo siguiente. Parece que tuve problemas en el prompt. Voy a modificar el prompt. Modifique el prompt. Y lo genero. Ahora sí empieza a crearlo. Y me devolvió el resultado. Lo visualizamos. El tiempo de duración del video es de 3 segundos. A la vez la calidad de la imagen del video es buena. Se ve que tiene buena calidad. Pero el inconveniente está en el movimiento del video. Como observas, pareciera que tuviera una cantidad mínima de fotogramas. Por eso se ve como si fuera un robotito. ¿Se puede solucionar este inconveniente? Sí se puede solucionar. Para ello, en la parte de abajo vas a encontrar diferentes opciones. En este momento me dice que estas opciones son gratuitas. Como por ejemplo, puedes hacer que el video esté en HD. También puedes incrementar la cantidad de fotogramas. Voy a presionar este botón. Y efectivamente estaba en 8 fotogramas por segundo. Lo pondré en 30 fotogramas. Y generar. Vamos a ver el resultado ahora. Me mostró este mensaje de error de conexión a internet. Debe ser por el VPN que estoy utilizando. Si por Adobe tú puedes hacer esta modificación sin ningún problema, házmelo saber en los comentarios. Ahora te mostraré cómo crear un video a partir de una imagen. Presionas en el botón de indicaciones de imagen. En esta parte debes agregar la imagen. Cargado la imagen, modifico el prompt por uno que sea coherente a la imagen. Luego cambiaré algunos parámetros. Y por último presiono el botón generar. Después de un tiempo de espera, observamos el resultado. En esta oportunidad sí, el video está mucho mejor. Definitivamente la creación de videos a partir de imágenes es más recomendado. Pero hasta aquí no termina. También está la opción de poner una imagen desde inicio y también una imagen al final. Y la animación se generará a partir de la primera imagen, terminando en la última imagen ingresada. Ahora continuamos con la creación de un avatar. Para ello debes seleccionar esta opción avatar de IA. En esta parte de aquí debes arrastrar la imagen y soltar y esperar a que llegue al 100%. Una vez cargado debes elegir el efecto de generación. Hay dos modelos de generación. La primera es de forma rápida, la generación rápida y la segunda es modo maestro. En modo maestro genera movimientos de cuerpo completo y animación de fondo ultra realistas. Seleccionaré esta opción. Luego lo que debes hacer es ingresar el texto para que la IA lo cree en voz o como también cargar un audio. Para esto debes tener una grabación en modo off y lo sueltas en esta parte. El tiempo de duración de este audio es de 11 segundos y te sugiero que lo escuches. Una vez que ya tienes todo esto, presionas en el botón generar. En este momento está empezando a crear el avatar con el audio ingresado. A la vez me indica el tiempo de demora. Concluido la generación, te muestro el resultado. Hola, en este tutorial te mostraré cómo usar la nueva inteligencia artificial de CapCube que te permitirá crear imágenes, videos y avatars pero de forma gratuita. ¿Qué te parece el movimiento del cuerpo, la cabeza, la mano? Cada vez más natural, ¿verdad? Y para estar terminando, sobre los créditos de uso. Como observas, en mi caso está en cero. Pero posiblemente a ti te aparezca una cantidad. Lo bueno es que la cantidad que te aparezca se renovará cada día. Así podrás usarlo gratuitamente. En mi caso no aparece nada, solo cero créditos. Pero también para la generación del video, de los avatars y también las imágenes, me indica que no utiliza ningún crédito. Aparece en cero. Es decir, puedo crearlo gratuitamente. Y por ahora solo me queda usarlo. Por último, sé que aprendiste algo nuevo. Es por ello que dale un me gusta al video, así sabré que debo seguir investigando para crear más tutoriales con herramientas como esta. También déjame tu comentario y no te olvides de suscribirte. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos. Gracias.